Amigos del Tercer Mundo ultiman los preparativos de cara a la celebración de la XXVIII Cena Solidaria, una cita muy esperada cada año en las fechas prenavideñas y que, como en cada edición, conlleva la realización de un proyecto solidario gracias a la colaboración de los vecinos y vecinas de Villarrobledo. Son ya algunas semanas en las que Amigos del Tercer Mundo trabaja de cara a este evento que tendrá lugar el próximo sábado, 2 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, en el hotel-restaurante Casa Lorenzo, trabajando ya con la venta de las invitaciones, organizando a los camareros y camareras que, como siempre, son jóvenes de nuestra localidad, que colaboran en esta cena de manera desinteresada y ultimando los detalles con la orquesta. Este año la Orquesta Safir volverá a amenizar una velada en la que siempre se respira un ambiente especial, lleno de solidaridad y que tiene muy buena acogida por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Este año, en esta semana, estamos ultimando, pero ya desde octubre nos hemos estado reuniendo y estamos ultimando la gente que nos está comprando las invitaciones, los camareros estamos ultimando con ellos, estamos ultimando la presentación inicial, como ya sabéis que el proyecto siempre se presenta al inicio de la cena, y también ultimando con los músicos solidarios que también tienen que ir ensayando la orquesta y todo eso. En esta 28 Cena Solidaria se presentará el proyecto con el que se colabora este año y con el que contribuirán todos los asistentes a esta cena. En esta ocasión el proyecto se realiza a través de Diodoné, que durante muchos años fue párroco en la iglesia de San Sebastián de nuestra localidad. Diodoné solicitó ayuda para la construcción de un pozo de agua con bomba sumergida y un depósito de agua para abastecer a la población de Undé en la región de Burkina Faso y también a todos los refugiados que llegan a la zona huyendo de la guerra. Bueno, el proyecto de este año es para Diodoné, que estuvo durante años aquí de sacerdote en la parroquia de San Sebastián y nos pidió ayuda para hacer un pozo de agua con bomba sumergida y un depósito de agua para abastecer a todos los refugiados que están llegando por la guerra que hay allí y también para toda la población en general de Undé, es en Burkina Faso. Entonces, pues el proyecto este año va para África. Desde Amigos del Tercer Mundo señalan que todos los proyectos que realizan se llevan a cabo con misioneros que se encuentran en la zona, por lo que la ayuda económica se gestiona a través de ellos y estos proyectos siempre se convierten en realidad, por lo que quienes colaboran ven como sus aportaciones llegan a las personas que lo necesitan. Todos los proyectos que hacemos desde Amigos del Tercer Mundo siempre son con misioneros que están en la zona donde se va a realizar el proyecto. Entonces, todo lo que se recaude en esta cena directamente va a Diodoné, que es el portavoz del proyecto de este año. Quienes estén interesados en asistir a la cena de la solidaridad pueden comprar sus invitaciones a través de los miembros de Amigos del Tercer Mundo, también en Cáritas y en su tienda Con Corazón y en las diferentes parroquias. Las pueden comprar en cualquier sitio donde encuentre este cartel o contactando con cualquiera de los miembros de Amigos del Tercer Mundo, en Cáritas, en la tienda Con Corazón de Cáritas. En cualquiera de estos sitios puede... Y también hemos repartido en las parroquias, en cualquiera de las parroquias podrá, contactando con el sacerdote, pues también tienen entradas. El precio de la cena es de 30 euros, contando también con un menú infantil al precio de 15 euros y se puede colaborar en la fila cero con un donativo voluntario. Todo ello contribuirá a poder realizar este proyecto tan necesario en Burkina Faso. Bueno, estas son las invitaciones. La de adulto, que cuesta 30 euros. También tenemos menú infantil por 15 euros. Y por último, la fila cero, que cada uno, pues a medida que quiera y pueda, pues puede colaborar con nosotros. Bueno, en este caso colaborar con Diodoné. Invitan desde amigos del Tercer Mundo a acompañarles en esta cena solidaria en la que además de compartir una agradable velada entre vecinos, amigos y familia, se colabora con una buena causa, animando a adquirir sus entradas cuanto antes para poder llevar a cabo un cómputo de las personas que asistirán el próximo sábado.